El reporte del tiempo es presentado por Sibao Mid Proros. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, ¿qué tal querido público? Feliz domingo y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con buenas noticias iniciando nuestro año 2023. Cielos parcialmente nublados, muy poca probabilidad de precipitaciones, temperaturas prácticamente cálidas para esta época invernal en el rango de los 50 en horas del día. Bueno, estas temperaturas caen drásticamente en la noche en el rango de los 30, así que abríguense muy bien y se van a hacer cualquier tipo de actividad en la noche. Por ahora, 53 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 35, 53 para nuestros amigos en el área de New Jersey con mínimas de 35, 53 para Nueva York con mínimas de 37. Mientras que la humedad relativa se estará sintiendo de 62%, vientos que ingresan desde el oeste dirección nor oeste de 14 millas por hora. ¿Qué nos espera para la noche? Nos espera un atardecer a las 4 y 38 con cielos parcialmente nublados, humedad relativa de 68%, vientos que cambian de dirección soplando desde el oeste de 8 millas por hora. Recuerden que la puesta a la luna será a las 2 y 22 am. Podremos disfrutar de luna creciente y recuerden seguirnos en Instagram, YouTube, Facebook y en todas nuestras plataformas digitales. Les informo Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. El reporte del tiempo fue presentado por Sibao Mitproros. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito.